Ahí está. Y dice en la lista lo siguiente. Amaro Lucena. Presente. Castellanos. Castellanos Ramos. Castellanos Valadez. Presente. Castrejón Echeverría. Presente. Félix. Presente. Flores. Presente. García. Presente. Herrera. Presente. Cárraga. Presente. Rivera. Presente. Sandoval. Presente. Silva. Presente. Y Villela. Villela, la una. Presente. Ahí está, perfecto. Ahí está, chicos. Entonces, se salvaron el martes que les había dicho que pusiera en la cámara a las siete de la mañana. Tuvieron la fortuna de que yo estaba fuera de la ciudad y pues no estaba aquí mera de trabajo, ¿verdad? Entonces no pude estar con ustedes, pero igual les avisé o intenté avisar a la jefa del grupo antes de la clase, ¿no? Pero bueno, siguiente martes aplica la misma, ¿eh? Siete de la mañana con cámara. Y todo el asunto, ¿ok? Ya si se peinan o no se peinan, pues ya se se despeinan. Pero si yo por ahí escuché que el martes no se iba a dar la hora libre. No, pues esos son rumores nada más. No le crea todo lo que le di cuenta. O si quiere, tómese la clase libre, no hay ningún problema. Son ustedes absolutamente libres de entrar o no entrar a las clases, ¿ok? Yo voy a estar, ¿qué dije? Martes a las siete de la mañana con la cámara puede estar bien peinado. ¿Ok? Ahora bien, vamos a retomar el tema en el que estábamos, que es el de Producto Cruz. ¿Ok? Que estaba fácil, pero vamos a ponerles ahora, a ver. ¿Qué será bueno? A ver, a ver, a ver. Vector A. Estamos en el tema de... Y... ... ... ... Dos vectores. Y el otro va a ser. Y el otro va a ser. Y el otro va a ser. Bueno, tres puntos al primer lugar, dos puntos al segundo y tercero y un punto al cuarto y quinto lugar. Ok, entonces aquí está. Producto Cruz. Les doy cinco minutos y ya saben, están los lugares. Cuando tengan su respuesta, me la mandan por el chat privado, ok. Ahorita los cinco minutos, si no avanza nada, les pregunto, yo voy a ir avanzando poco a poco, ¿no? Pero intenten hacerlo. Vean sus apuntes, vean lo que tienen ahí a la mano o cómo le hicimos la clase pasada, cómo empezar acomodándolo, cómo se va a multiplicar o qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí está. Cinco minutos. Bueno, cuatro les quedan ya. Cualquier duda, aquí estoy, ¿ok? Me echen un grito. Ok, ya saben, puntos al primer lugar, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ok, cualquier duda, pregúntenme aquí y la respuesta que la tengan correcta, me la mandan por el chat. Acuérdense que las respuestas de estos son vectores, ¿ok? Me tiene que dar la respuesta en valores de I, J y K. Ok, a comparación del producto punto, que era un producto escalar, me daba un número cualquiera, como cinco, menos cuatro, veintitrés, etc. En este caso no era un número, va a darme un vector unitario, ¿ok? Entonces, corre tiempo. Gracias. 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 A ver chicos, ¿cómo van? Aquí tengo ya una respuesta. A ver, tengo aquí a Hernández. Ok, ahí tengo a García Álvarez, muy bien. Profe, sin dado caso, quisiéramos corregir algo, ¿no podemos volver a mandar otro mensaje o sí? Sí, ahorita sí mientras empiezo a resolverlo, porque ya que le estemos al final, pues ya no tiene caso no ahí tengo ya otro que perfecto voy a empezar a hacerlo para son las 10 21 voy a recibir este respuestas hasta las 10 24 o sea tres minutos más no aquí tengo de respuestas les doy tres minutos más para que terminen en lo que yo la voy empezando vale para que una vez tengo otra respuesta bien a la cambio ok entonces empiezo por lo básico no armando la casita del horror donde primero voy a poner acá arriba la i la boca la j y la boca pues la caja y pongo los valores empezando por el primero que es en este caso el b ok no es la el b porque es b por a o más bien b producto cruz con a y no al revés entonces ojo con eso empiezo con con el b empiezo y el b es menos 5 en i en j cuánto no hay j es 0 en j y en la k es 1 mientras que en el a es en i menos 2 en j 3 y en k 4 y listo ahora ya resuelvo eso ok aquí tengo más respuestas y listo no y más equivocaciones a lo que veo ok pero te reviso todo esto que no se preocupen ahora empezamos por lo básico no por el comienzo vamos a sacar los valores de i como saco los valores de i voy a sacar estas barritas que utilizo aquí digitales que me ayudan de mucho a ver qué tal está muy desgrada profe me permite dar un anuncio sí lo que pasa es que la coordinadora me acaba de preguntar si alguien está interesado en que ser becario para hacer una lista y poder este ayudarlos a que hagan pues tengan un descuento del 50% del de la mensualidad ya sea ayudando a la institución en la tarde o sea sería ellos ella brindaría el horario y todo nos haría saber pues con quién ayudaríamos y todo eso y si alguien les ha interesado por favor mándalo al chat para poder hacer la lista y mandárselo de una vez porque me lo está pidiendo cierto ok perfecto chico si está si quieren ser becarios esta es la noticia para que hagan los trámites cualquier tipo de apoyo para el pago de la mensualidad o colegiatura es bueno ok agarro las barras la primera la pongo arriba no de ley para tapar aquí y con cuál voy a trabajar primero con la de la y por eso voy a poner aquí en la y verdad la barra para tapar los valores de i ¿por qué? porque voy a sacar primero voy a poner aquí de color rojo paréntesis voy a empezar desde acá ok paréntesis está muy grueso para sacarla ahí que sería la multiplicación cruzada o producto cruz de mi primer elemento que sería 0 por 4 menos de la fórmula que ya vimos de dónde salió la clase pasada menos el otro producto cruzado 1 por 3 ahí está ese va a ser mi valor ahí en i ok ahí está el rojo ahora también por fórmula cuando voy a poner el j le pongo aquí el más ahí está el chat ok ya se acabó el tiempo para mandar cosas en el chat ok y voy a ponerle ese de color azul pero como va a ser la j muevo la barra aquí o más bien tapo yo las barras utilizo para tapar yo las puedo borrar y quitarlas ahora me quedan esos 4 5 4 1 y 2 lo multiplico paréntesis menos 5 por 4 menos 5 por 4 menos de la fórmula la otra ¿qué? multiplicación que es 1 por menos 2 queda igual si multiplico de arriba para abajo o bajo para arriba ok lo importante la primera siempre tiene que ser la de izquierda a derecha es decir menos 5 por 4 o también puede acomodarlo 4 por menos 5 ok el resultado va a ser el mismo pero de preferencia en este orden ok de arriba para abajo izquierda a derecha y derecha a izquierda y listo y ya con ese saco mi j y por último por fórmula es menos ah no mentira aquí me equivoqué aquí es menos y acá es más en la j siempre va a ser menos ok pero acuérdense que aquí también empieza con más más menos más menos pero aquí este más no se pone porque es el primero está ahí pero invisible no más ahora sí saco la de la k la de la k pues aplica lo siguiente menos 5 por 3 menos menos de la fórmula paréntesis 0 por menos 2 aquí lo voy a ponerlo bueno lo voy a ponerlo de una vez pero no es necesario ponerle esta cuenta porque todo lo que multipliquemos por 0 me va a dar cuánto 0 o sea que como quien dice no tiene caso multiplicarlo o escribirlo porque me va a dar 0 puedo evitarme escribir esto con todo y el menos y ponerlo directamente o ponerlo menos 0 pero en este caso lo voy a escribir todo completo y en ecuaciones futuras ya no será así ahí está ahora de color morado resuelvo 0 por 4 0 ok voy a ponerlo aquí 0 menos 1 por 3 3 0 menos 3 menos 3 y luego coma vamos por partes este menos se va a multiplicar pero primero por partes menos 5 por 4 menos 20 menos paréntesis 1 por menos 2 menos 2 menos 20 menos menos 2 estos se multiplican menos por menos más entonces sería menos 20 más 2 y menos 20 más 2 ¿cuánto da? menos 18 j y ya por último de color rosa este de acá ¡ay! ¿qué me faltó aquí? ¿qué me faltó? todo este resultado esto de aquí es menos 18 ¿verdad? por el menos de afuera o sea este menos porque esto que estaba haciendo sigue estando dentro de mi paréntesis ¿verdad? entonces menos 18 menos por menos más entonces borro este menos y ahí está ¿y en qué estaba lo último? en rosita y voy a poner aquí menos 5 por 3 menos 15 y aquí ya sabemos que es menos 0 o 0 por 2 esto me da 0 y pues menos 0 no tiene caso entonces me lo voy a poner aquí nomás voy a ponerlo así ¿no? bueno así como que se elimina menos 15 y me va a poner directo menos 15 acá y esa sería la respuesta este resultó ser más fácil ¿por qué? porque les puse unos y porque les puse ceros 1 y 0 se pone más fácil ¿por qué? si les pongo 1 y 0 es lo mismo perdón es más fácil ¿por qué? porque una multiplicación por 0 o una multiplicación por 1 son muy sencillas ¿ok? entonces el resultado es este pregunto alguien que tenga dudas con esto o sea le haya salido diferente y tenga algo que decir adelante voy a en lo que mientras voy a ver aquí cómo les fue ¿dónde está el chat? aquí está a ver vamos a ver la respuesta es menos 3 ajá es menos 3 18 menos 15 menos 3 18 15 menos 3 18 15 negativo a ver el chat aquí está aquí tenemos cerca la bala aquí le falló en los signos aquí le falló en dos vector en dos este ¿cómo se llaman? variables aquí le falló en los signos se llaman al revés pero ahorita vemos qué podemos hacer ¿no? si no a ver ni uno dio no, no, no qué mal profesor 3 22 uy yo creo que el más cercano ahí sí ya lo último y luego está mal escrito lo último por cierto entonces el primerito aquí fue a ver es que me dijeron aquí está Herrera fierro pero pues está mal un vector el del medio el J le salió mal y el 3 le salió positivo por eso nada más Herrera le vamos a dar un punto ¿ok? un punto para allá ya tiene un chorro de puntos para que quiere más ahí está luego García hay también un punto porque de una forma de otra ahí lo intentó luego pero fue lo más cercano le va a dar dos puntos García Álvarez Stephanie dos puntos por acercarse más nomás le falló el signo del menos 3 y del menos 15 acá ya me los cambió después ¿no? aquí ni cómo ayudarle este si aquí todo bien 13 8 menos 5 13 8 menos 5 casi le faltó un 1 ahí y por acá ni se diga y ya únicamente esa repartición de puntos chicos ¿ok? ahora vamos a aplicar o voy a aplicar es la misma pero va a ser de la siguiente forma lo borro no hay dudas o preguntas o algo sino para darle a borrar ¿no? perfecto ahí está hay mis barras no las voy a ocupar ahora se las voy a cambiar así ahí está esa es la nueva ahora es A por B o perdón A producto cruz B y el resultado ¿ok? quedan 4 minutos de esa sesión les voy a dar de aquí hasta que se acabe la sesión ¿ok? o empezando la siguiente ¿ok? misma dosis pero cambié únicamente los valores ¿ok? tanto el A como el si es A producto cruz por B pues ahora el A va primero y el B va abajo ¿no? ahí se los dejo les quedan 4 minutos ¿ok? ¿por qué cosa? echenme un grito aquí si se cierra la este ¿cómo se llama? la sesión que se va a cerrar ahorita ¿en cuánto? en 4 minutos 3.40 pues ya saben la dinámica ¿no? misma clave mismo todo entramos y en cuanto entre empiecen a resolverla y ahí empiezan a escribir sus respuestas ¿ok? entonces ya que tengan la respuesta escríbenmela no ahorita sino entrando a la siguiente clase porque ahorita se me va a borrar porque se acaba la sesión y se borra el chat ¿ok? ahí está les quedan 3 minutos y 16 segundos cualquier duda aquí estoy ¿eh? ya le iba a mandar la respuesta profe ¿no me ha llegado nada? aquí no ha llegado nada aquí no ha llegado nada ¿no? Gracias. 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 Ahora sí. Y ahí está el chat, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Voy a ponerlo, que este es, pues, mi producto, es el, el producto cruz de estos dos. Ok. Ahí siguen en el chat, escribiendo. Vamos a ver qué nos separa el destino. Ok. Ok, recuerden que el resultado anterior, este, ahorita lo pongo, el resultado anterior, no me acuerdo cuál fue, fue menos, el resultado anterior, ¿cuál fue? Fue menos tres. Menos tres, sí, dieciocho J, menos, ahora sí, no lo apunte. Menos, ¿qué era? Menos trece, ¿no? O no me acuerdo. Era menos tres, coma, dieciocho, coma, menos quince. Menos quince, ok, gracias. Es que ahorita se quitó la otra pantalla y se me olvidó guardar o salvar la pantalla y ya no tengo cómo empezar. Ahí está. Esa es la anterior, ¿no? Este es... Producto cruz. Así. Ok. Ese es un menos, ¿eh? Ahora, a ver, voy a borrarlo que se me feo. Ahí está. Bueno, se se ve peor. Ahí está. Comienzo con la primera, ¿ok? La de la I. Voy a hacerlo más rápido. Menos dos por cero, cero. Menos... Tres por menos cinco, menos quince. ¿Ok? Este es en I. Luego sigue. Menos... Lo que hay acá. En J sería menos dos por una. Menos dos. Menos de la fórmula. Cuatro por menos cinco. Menos veinte. En J. Más... En K. Menos dos por cero. Cero. No lo pongo. Y tres por menos cinco. Menos... Menos quince. ¿Ok? En este caso no noté los ceros. No hay ningún problema. Pero puede haber ocho directo, ¿no? Pero me voy paso a paso. Ahora sí. Menos por menos más. Quince. ¿Ok? En I. ¿Si estoy bien? A ver. Cero. ¿Si? Más quince. Ahora, acá. Este... Menos... Aquí es más. Menos dos. Más dieciocho. Menos dos más dieciocho. Es igual a... Bueno. Uy, ya va a ser ahora. Esto es igual a dieciséis. Positivo. Por el menos de afuera. Me va a dar menos dieciséis. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Otra vez lo voy a volver a hacer. Menos dos por una. Menos dos. Menos cuatro por menos cinco. Menos menos veinte. Está bien. Menos por menos más. Aquí está el error. ¿Ok? Ok. Sería más veinte. No más dieciocho. Pues dieciocho ya resuelto. Ahora sí. Menos dos más veinte. Dieciocho. Ahí está. Positivo. Por el menos de afuera. Menos. Dieciocho. Y por último. Este de acá. Menos por menos más. Quince. ¿Ok? ¿Qué sería? Encontra me da quince acá. Estoy haciendo mal la primera, ¿eh? Si alguien no se dio cuenta. Hice mal la primera y nadie me dijo nada. ¿Ok? Este de aquí sí es quince. Porque aquí me hacen falta las líneas. Las barras. Este de aquí. Sería dos por cero. Cero. Menos. Quince. ¿Ok? Menos por menos más quince K. Aquí está. De aquí. La hice mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como ve. Esta para acá. Para la I. Y ahora sí. ¿Ok? Ahí está. Tres por una. Tres. Menos. Cuatro por cero. Cero. Menos cero. Ahí está. Ok. Tres. Menos cero. Perfecto. Y ahí está. Tres. Tres menos cero. Tres. Casi me equivoco. ¿Ok? Y ahora. ¿Mi resultado cuál es? Es el mismo que el de acá arriba. Solo que. En. A. Producto cruz. Con el vector B. Es igual. A lo inverso. Mismos resultados en vectores. Únicamente que signo diferente. B por A. O B producto cruz con A. Es. Menos tres. Acá es más tres. Acá es dieciocho. Menos dieciocho. Aquí es más quince. Y aquí menos quince. Y es una manera de comprobar. Si estoy haciendo bien. Cualquiera de las dos. Este. Productos entre vectores. ¿Estamos de acuerdo? Preguntos. Sí, profesor. ¿Dudas con esto? Profesor. Mande. En la segunda que es menos dos más veinte. Y sale menos dieciocho. Ya no se multiplica por el menos. Este de acá. Ajá. ¿Cómo no entendí que me dijo? Ya ve que dice menos dos más veinte. Y saldría menos dieciocho. No. Menos dos más veinte. Es dieciocho positivo. Como aquí se ve abajo. Si usted a veinte le resta dos. Le queda dieciocho positivo. Y este diecio positivo. Lo multiplica por el menos de afuera. Y ya por eso le da el menos aquí. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿eh? Aquí el meollo son los signos. Aquí menos por menos da más. Y ahora menos dos más veinte. Me da más dieciocho. Y ese más dieciocho se multiplica por el signo de menos que está aquí afuera. Que eso lo voy a multiplicar hasta el final, ¿no? Ya que ya resuelto todos mis paréntesis adentro. Resuelvo lo último de acá. Vamos a ver los puntos. A ver quién fue el más acá. Pues aquí no le fue muy bien. Aquí a esa persona se equivocó por una unidad. Sandoval puso cuatro y. Si nadie me lo sacó bien, le voy a pagar a usted los puntos. Porque todo lo más lo tiene bien. Mentira. Tiene los signos diferentes. Ya lo oí. Aquí tenemos a la compañera, al compañero Castrejón. Que todo lo tiene casi bien. Estefany. Ah, Estefany. Ahí está. Le dije, profe, que el orden de los factores no altera el producto. Pero no entendí que me quiso decir con eso. No, no. O sea, lo que pasa es que, por obviedad, la fórmula, aunque no pongan las posiciones, así como la vez pasada, por ejemplo, puso primero las, los, los, por si no, las cantidades de B y después las cantidades de A. Ah, no importa que se acomoden de esa manera, porque los resultados, lo único que va a hacer es invertir en las. Exactamente. Los signos. Usted lo que hizo nada más fue mover los resultados y se envían. Sí, 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 bien hecho. Bien hecho, Estefany. ¿Cuántos puntos dije? Dos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y a ver qué más está aquí en la lista. Herrera. Fierro. Casi. Casi. Vamos a darle un punto para que se equivocen algo un poquito. Y qué más, qué más. Rivera. Como que no queriendo, pero sí queriendo un punto. Y ya los demás de plano, este, y aquí me la corrigieron, pero ya al final, a las 10.46. Ahí está. Un punto nada más ya a, a Castrejón Echeverría. Que pues, no, no, ¿para qué punto? Y tiene como 6 ahí. Porque le ando regalando puntos y al final, fue el último en mandarlo, ¿ok? Entonces, chicos, ojo aquí en el producto cruz. ¿Por qué? Porque se nos va a complicar en los signos. Y ojo, ¿eh? Que no hemos llegado a los vectores que la siguiente clase veremos vectores como estos. Por ejemplo. Y ahora la siguiente clase va a ser la última de vectores, ¿ok? Vamos a ver. A es igual a 3 medios de I entre, que será bueno, 1 medio de J sobre. Ok, fracciones. Y ahí sí se va a complicar con la suma y resta de fracciones, ¿ok? Pero es algo que vamos a ver la siguiente clase y ahí terminamos. O sea que el siguiente martes terminamos con esto. Y el siguiente jueves empezamos con las matrices. Y ahora sí, agárrense con las matrices. Les recuerdo que estamos en la semana número... ¿Esta es la semana 7? Sí, esta es la semana 7, ¿verdad? Esta es la clase número 14. En efecto, estamos en la semana 7. Ayuda. Justo hoy concluimos con la mitad del curso, ¿ok? Justo ahora estamos a la mitad. Entonces prepárense porque la siguiente clase viene con fracciones y viene con todo, ¿ok? Entonces pregunto, ¿dudas con esto? Preguntas, ¿algo por el estilo? No. Entonces les voy a dejar la tarea 2.2, que va a ser de producto cruz. Para que la hagan, ya está la tarea 2.1 y activa, que es producto punto. Súper fácil. Y va a quedar esta, ¿no? Siguiente clase, 7 de la mañana, con cámara, ¿ok? Peinados o despeinados, con lagañas o sin lagañas. ¿Ok? ¿Alguien que quiera comentar algo? Una última palabra, si no para concluir la clase de hoy. ¿No? Perfecto, chicos. Entonces, hasta aquí le dejamos. Les voy a mandar un video de la clase del martes, también de producto cruz, resolviendo ejercicios, para que tengan más material de apoyo, ¿no? Entonces va a estar la tarea con dos o tres videos disponibles, hechos por mí todos lo bueno, para que se puedan dar ahí una idea de lo que están haciendo, ¿ok, chicos? Entonces, hasta aquí le dejamos. Júguense mucho. Y nos vemos hasta el martes, 7 de la mañana. Lleguen temprano. Chao. Hasta luego. Bye, profe. Bye. Profe, le mandé un mensaje por la llamada. Espérese, espérese. Y si ya me confundí. Ah, bueno. Gracias. 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 Y si ya me confundí.